Con el objetivo de seguir supervisando las obras que se están adelantando en la ciudad o se han retomado, la alcaldesa encargada, Mavillinet Bierangulo, hizo un recorrido por el anillo vial del barrio Antonio Nariño junto a varios de sus funcionarios, entre ellos Planeación, Infraestructura Vial y la SAV, con los cuales llegaron hasta el lugar donde se está haciendo la intervención para conocer pormenores de la obra. Durante el recorrido estuvieron acompañados del contratista y representantes de la comunidad, quienes así se refirieron a la visita a la mandataria a su sector. Por antemano agradecerle por tenernos en cuenta acá el barrio Antonio Nariño y darle gracias porque la comunidad hace más de 20 años está esperando este momento, ya el término del anillo vial, cosa pues que las administraciones pasadas no nos han tenido en cuenta y pues agradecerle a ella que ha tenido ese gesto con nosotros y nada más que darle gracias a ella y a Dios. Es una prioridad porque en realidad acá en la historia no se había visto que un alcalde nos había visitado así, en esa forma. En todo caso, nosotros a la comunidad Antonio Nariño le agradecemos mucho que ella con la lluvia a como está se puso la mano en el corazón y en realidad nos cumplió con la visita y necesitamos de que nos siga colaborando y que ya que ella ha tomado las banderas para terminarnos este anillo vial, le pedimos al Dios de la vida que eso sea un hecho. Hace muchos años, sinceramente no sé ni cuánto decirle, pero creemos que con la visita de nuestra alcaldesa va a ser un hecho, eso es lo que realmente queríamos, vemos que una gran voluntad tiene ella de haber llegado ahí como alcaldesa y las cosas van a cambiar por bien de Buenaventura. Cabe destacar que también se viene haciendo una reposición de redes de alcantarillado antes de terminar la pavimentación. La mandataria local así se refirió a esta actividad. La idea era ir a mirar el estado en el que estaba este anillo vial, ubicado en el barrio Antonio Nariño, hicimos un recorrido con el contratista de la obra, analizamos los pros, los contras, las posibilidades de avanzar y lo más importante pues tener ese contacto directo con la comunidad y esperamos en los próximos días tenerles muy pero muy buenas noticias, la verdad nos vinimos muy interesados en hacer todo lo posible para que esta obra pueda arrancar nuevamente y podamos entregarle este anillo vial a la comunidad de Antonio Nariño que tanto lo espera. La alcaldesa encargada continuará revisando las obras que se ejecuten en la localidad y trabajará en pro de poder culminarlas exitosamente.